Bueno, bueno, los de Ayal son dos, me hacen el favor y se me separan. Espero que estén tomando notas, porque al final va a haber un examen. Hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Y bueno, antes de empezar con el video que ya habrán visto, el título, y si vienen del canal de Tico, pues sabrán de qué va. ¿Y por qué esta regla? Pues porque el cambio de escenario. Pues resulta que acabo de grabar el cover que muy probablemente ustedes ya vieron. Y si no lo han ido a ver, ¿por qué no van y lo ven? Obviamente, aléjense por favor de todo lo que tenga que ver con vidrios, ventanas. No quiero demandas porque se rompieron los vidrios de su casa, así que por favor, les estoy advirtiendo. Pues me dije, ya tengo este plano, tengo la cámara, tengo todo aquí listillo. Pues, ajá, ¿por qué no grabar este video? Y pues darles un descansillo del típico fondo blanco ya. Pero bueno, como estarán leyendo en el título del video y como mi regla lo está diciendo, pues bienvenidos a esta colaboración con mi siempre amiga, nunca en amiga, Tico Teca, donde estamos en clases intensivas del Biel. Porque si tú eres una personita que acaba de llegar recién al Biel o algo, pues esta información es para ti. Les dejaré en la descripción, obviamente, el link al canal de Tico, donde en ese primer link, pues no estoy seguro si esta es la segunda parte o la primera, pero bueno, whatever, exploramos un poco de la historia del Biel tailandés. Y aquí vamos a hablar un poco de las grandes, las épicas, las maravillosas, y no hablo de los pas de los actores. No, gente, por favor, cálmense. Estoy hablando de las series más importantes en la historia del Biel que han representado un avance. Esperemos a ver con qué nos va a sorprender el mundo, Biel. Y como les dije, tomen nota porque de esto vamos a sacar evaluación. Así que bueno, pasemos a escuchar el saludillo de mi amiga, Tico. Y continuaremos a decirles las series que han marcado historia y por ende es que nuestro Biel ha evolucionado y ha sido tan reconocido. Y ya comencemos con esta parte de historia del Biel secreta. La historia jamás contada. ¡Oh my gosh! Primera, Love Seek, obviamente, fue una de las primeras, si no es la primera, en tener protagonistas, dos protagonistas, hombres LGBT que se daban duro. Imagínense en esa época, a través de que era una serie medio LGBT, que eran dos niños. Imagínense todo el hate que le cayó por ser LGBT, LGBT, IQ, plus, X, Y, Z, y tener a dos protagonistas, hombres y niños. Porque eso también fue otro pelo. La siguiente serie que significó un grandísimo avance en el mundo del Biel es To Get With Me. Empezando porque su primera temporada de la historia de Korn y Nock titulada Bad Romance no llegó a generar, digamos, mucho hype, ni emoción, ni mucha recordación. Al punto que, como dije en el video de Tigo, que si no lo han visto, porque es que no los rayos lo han visto, guardaba mucho de esta estructura las primeras representaciones Biel en los medios tailandeses, donde recurrían casi a ser una pareja secundaria. Aquí sucede este cambio, pues Korn y Nock pasan a ser la pareja protagonista, y cabe resaltar que significó un fuerte avance en el mundo Biel, pues hasta el momento la mayoría de series contaban con escenas de besitos así muy coreanos, muy solamente así, chan chan, si se cuándo, no llegaban a mostrar nada más hot, digamos, o íntimo de las parejas, pero To Get With Me llegó aquí para romperla. Pues realmente, el avance estratosférico que tuvieron Korn y Nock en esta serie, mostrándonos situaciones más hard, más íntimas, con unos besos de gran calidad, fue un grandísimo avance que catapultó a los dos actores a ser catalogados como Reyes del Biel, y que otras casas productoras empezaran a exigirle más a sus actores, a sus escenas y demás. Y además, definitivamente, no podemos negar que gracias a Korn y Nock es que ahora contamos con escenas suculentas. Además, que también To Get With Me representó un pequeño avance a salir de ese estereotipo muy japonés, muy tradicional de uke y seme. Así que To Get With Me, tú hiciste un antes y un después. Segundo, Two Moons. Two Moons, ay, pasó un camión. Marica la cuarenta. Two Moons. Two Moons fue la primera, ay, lo siento que aquí está el libreto, yo soy malísimo siguiendo el libreto, yo no me los aprendo. Two Moons fue la primera serie en mostrar apoyo internacional. Yo sé que To Get With Me era famosilla, o sea, obviamente, en Tailandia y eso, y acá llegaban como que los restos. Pero Two Moons fue la que tuvo ese apoyo internacional, porque la verdad las historias estuvieron buenas, aunque los actores, aunque Fara era homofóbico y hizo la serie y no entiendo por qué, pero esa fue la primera serie también en mostrar apoyo internacional. Y debido a ese apoyo internacional, la gente se fue interesando más en que coño, habrá más series así en Tailandia, vamos a buscar, vamos a ver. Y fue cuando fueron descubriendo las series que ya estaban antes en Tailandia, que no eran tan reconocidas mundialmente, entonces Two Moons abrió esa puerta y boom, todo explotó. La siguiente serie que generó un gran cambio en el mundo BL fue Love By Chains. Así es, y es que después de lo que sucedió con Two Moons, una serie que logró romper fronteras y alcanzar un fandom internacional brutal, con Love By Chains llegó a suceder algo bastante parecido, o me atrevería a decir que quizás un poco más, pues creo que todos sabemos que Love By Chains en su momento fue una cosa brutal que explotó de forma internacional y los productores al darse cuenta de esto decidieron recurrir, digámoslo, o hacer uso, poner por primera vez atención a los fans internacionales haciendo algo que de ahí en adelante muchas más series replicarían hasta el día de hoy. Y es que con Love By Chains contamos con links oficiales de LINE TV de manera internacional, muchos de estos con subtítulos, que voy a resaltar que los subtítulos tanto en inglés como en otros idiomas no estaban, digámoslo así, como de una forma tan inmediata, pero aún así fue un gran avance que de forma legal la misma casa productora se te diera a ofrecernos a los fans internacionales links oficiales para poder ver la serie, definitivamente es algo que se agradeció mucho y que hasta el día de hoy agradecemos, pues muchas casas productoras a partir de Love By Chains empezaron a mirar, aunque sea un poco, a los fans internacionales. Siguiente, Turn Time, obviamente en ese lapso de Love By Chains a Turn Time hubieron series populares pero digamos que estas son las que han roto ese estigma o o sea, han roto un récord o han impuesto algo nuevo positivo para la franquicia del Voice Love. Turn Types fue la primera serie BL LGBT-signita, ok, en llegar a más de 50 millones de reproducciones en Lime TV. ¿Perdón qué? Yo solo hablo con gente que mira Voice Love, gracias. ¿Tú no miras Voice Love? Lo siento, no puedes ser mi amigo, gracias. Bye. Y la última serie que ha generado un gran cambio en el mundo BL tailandés no puede ser otra que una muy muy reciente, estoy hablando de Together D Series. No podemos negar que Together se ha vuelto una bomba, mejor dicho, bola de nieve que solo está creciendo cada vez más en nuestros corazoncillos pero definitivamente Together alcanzó un nuevo peldaño de legendariedad en el mundo del BL. Pues hace un año, Turn Types había logrado el gran logro de más de 50 millones de vistas tras finalizada su serie, algo que ninguna serie había logrado hasta el momento. Pues resulta que Together superó esta situación o este alcance, mejor dicho, con creces pues solamente con 6 capítulos emitidos logró la misma cantidad de vistas en Lime TV. Esto es un boom grandísimo, pues a pesar de que Turn Types logró este mismo número de cifras fue solamente tras finalizada su serie completa y tras verse el capítulo especial. Esto es simplemente bombastic, empezando porque Sugar solamente lleva 6 capítulos, creó aproximadamente la mitad de sus episodios y logró este mismo número de vistas. ¿Cuántas logrará hasta el final de su última emisión? No lo sabremos, pero esto ya significa un antes y un después, que simplemente nos demuestra cómo el mundo del BL ha ido creciendo y acrecentando a gigantescos pasos. Esperemos saber con qué nos sorprenderá en unos años. Y bueno, y esto, obviamente esas vistas, estos récords, esos reconocimientos, que las redes sociales, Instagram, Wattpad, los subvers que subtitulan series, todo se ha vuelto internacionality, huevón. Y ya por eso hay subtítulos en inglés, subtítulos en español, subtítulos en coreano, subtítulos en chino, subtítulos en egipcio, la otra vez vi subtítulos y que ruso, porque ya toda la gente se está emocionando y está amando este escenario, huevón. Y eso no es todo, sino porque también la familia del voice-off es muy bonita, siempre nos apoyamos en todo, a pesar de que la serie no nos guste, no le damos hate. A menos que sean esos fanáticos antis que vienen y les gusta solamente... Por ejemplo, hace rato vi una página que odiaba a Tarn, porque decía que Type estaba bien sin Tarn, y yo como que... ¡Misa, bendiga! Entonces hay unos fans que son antis, y eso los dejamos por fuera. De resto, la comunidad es muy linda, a pesar de que no nos gusta una serie, decimos como que, ok, no importa, la apoyamos, si necesita apoyo, y si no, pues no le hago hate, no la boicoteo, no nada, ok, ok. Bueno, y eso ha sido como que un recuento de cómo el voice-off ha sido más reconocido, ha roto récords, ha cambiado mucho el pensar en Tailandia, como en Asia. Obviamente todavía hay gente súper homofóbica y hay leyes que nos ayudan a la comunidad LGBT, T, I, Q, Plus, X, Y, Z, O. Pero digamos que debido a estas series, el público en general, la gente en general, de esos lados por allá, ha cambiado un poquito más como que la vista hacia estas personas, y por eso es que ya ven que hay más personas en esos países de por allá, de Asia, de Corea, de Tailandia, que ya son como que más felices, y no les da miedo demostrar lo que son, porque todo esto ha sido un movimiento, todo esto ha sido una evolución muy linda que yo viví, yo viví desde chiquito, yo la viví, desde niñito yo viví esto, huevón. Yo recuerdo que en mi época no había ni subers, en la época mía de 10 años, 12 años no había subers, y yo me veía los capítulos a veces en mochitos, que la gente medio traducía porque sí, y de un momento a otro llegaron los subers y nos hicieron la vida felices. Mira hasta dónde ha llegado el amor por este género, hay gente que se toma el trabajo de traducirlo para nosotros, huevón. Y obviamente hay muchas cadenas de televisión como GMMTV, y Wasabi, Wasabi Studio, pero Wasabi Studio no es de televisión, GMMTV sí, creo que sí, allá en Tailandia, por allá. Y ya han puesto traducciones oficiales en sus canales de YouTube, para que la gente enseguida lo traduzca a cualquier idioma. Y bueno, con esto terminamos estas dos clases del BL, que esperamos que les hayan gustado y quizás hayan aprendido un poquito. Créanme que todo esto, esta información la sacamos de nuestra experiencia, pero también investigamos un poquillo, etc. Así sé cuándo, si a lo mejor son de mi canal y no han ido a ver la primera parte, que es el story time o la historia como tal del BL tailandés en el canal de Tico, pues vaya, no sé por qué no lo han ido a ver, por favor, corran, vuelen, aleten, floten. Hola, amores de mi melocotón, estaba grabando un TikTok del de la toalla, el de la toalla, el de la almohada sí lo vieron, pero se me dijo que se me olvidó despedir mi parte del video, así que bye, y gracias por estar con nosotros viendo las parejas que influyeron más, o la serie que influyeron más, el BL, para que se digan lo que es. Espero que les haya gustado, recuerden darle like, si sé que les gusta, díganle a sus favoritos, no sé para qué, comenten algo que me comenten, díganme si conocían la historia del BL o no, si quieren más videos de historia del BL, si están listos para el examen, carachos, todo déjenme en los comentarios, compartan este video en todas sus redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y especialmente a esa bebecita recién llegada, amiga, amigo, amigue, lo que sea, al mundo del BL, pásale estos videos para que sepa la historia, eso, para que no le hagan preguntas y se quede como toda blablabla que está pasando, a ella o a él, compárteselo y dile, ¡Aprende del BL querido! No te olvides de mandarle al Dr. Corazón, tu relato oscuro, confesión, whatever, lo que quieras, al correo en pantalla, y lo más importante, ya tú lo sabes, y es que justo por aquí estarán apareciendo los sensualones canales de Tico y mío, para que vayan y se suscriban porque hashtag JuanTic es real, y pues tenemos cosas suculentas, y pues ya saben, abajo en la descripción estarán nuestras redes sociales para que nos sigan, las mías y las de Tico, y nos veremos en un próximo video, aprende mucho del BL y adiosito.